¿Qué es hacer un debate, una reflexión sobre un momento importante? Estamos en la antesala de un ciclo electoral en el que va a tener un gran protagonista las elecciones municipales y por supuesto actúa como una fuerza nueva que conocéis, relativamente nueva, de casi dos años en crecimiento, debatiendo, estando en contacto directo con los movimientos sociales y con los ciudadanos de muchas partes del territorio y concretamente en el ANES y en la Comunidad de Madrid, por supuesto tenemos una propuesta clara de cara a estas elecciones. Por lo tanto, yo no me voy a extender más porque estamos con ese retraso que os decía, vamos a debatir sobre nuestra propuesta política, esos municipios y esos ayuntamientos que necesitamos para el momento en el que estamos y sobre todo en el contexto de esta diversidad y esta pluralidad política que en realidad es algo muy positivo, a diferencia de lo que critican muchas organizaciones. Voy a dar la palabra, sin más preámbulos, a Baltasar Garzón, que no necesita mucha presentación porque todos y todas los que estabais aquí le conocéis a la perfección y yo, sin más demora, le voy a dar la palabra para esta primera mesa. Muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Uno de los causantes del retraso soy yo porque venía de Barcelona y el ave llegaba en punto pero no yo hasta aquí. Bien, llevamos un tiempo ya desde Actúa, desde que nos presentamos hace ya dos años, esperando que se aproximaran ya las fechas que ahora están más cerca. Este periodo ha servido para ir extendiendo la presencia y para reafirmarnos también a nosotros mismos de la necesidad de actuar como fuerza política emergente y que tenga una presencia electoral en las próximas típicas que se deciden. Durante todo este tiempo hemos proclamado la vocación de convergencia, de aproximación, de unidad que actúa siempre al proclamado de la izquierda. Vemos que en muchos aspectos los planteamientos son similares y a veces por discrepancias personales se van al traste y se beneficia a quien desde luego no tiene muy claro cuál es su espacio y qué es lo que nos da. La refiero, obviamente, a la derecha o a las derechas. Que si bien en este momento a nivel nacional no gobierna, todos y todas sabemos que como consecuencia de la moción de censura provocada por una sentencia en la que se proclamaba la evidencia de una corrupción sistémica en el Partido Popular, prácticamente en su fundación, hubo un cambio de gobierno y recientemente vemos como el Partido Socialista se aproxima y venidos Podemos a su vez al Partido Socialista en el gobierno. Algo que, como alguna vez dijimos, si hubiese acontecido cuando debía, allá por el 2016, como resultado de las elecciones de diciembre del 2015, nos hubiera evitado probablemente algún quebradero de cabeza, sobre todo territorialmente hablado. Muy posiblemente no estaríamos donde ahora estamos con el conflicto catalán y con algunos otros puntos en los que, gracias a ese desencuentro, no fue posible que el inicio de una recuperación, al menos moral y ética, de regeneración de la política española, pudiéramos ver resultados. Lo que ocurre ahora también es que surgen algunas alarmas. No soy yo una persona que dedique la vida al ataque a quienes ejercen la función pública o la política, si no hay causa para ello. Y también creo que tengo una autocrítica bastante importante. Pero mantenerse del poder por mantenerse no es bueno para ninguna opción política. Si ese mantenimiento se hace a costa de los propios programas, proyectos, ofertas, convicciones, etc., se convierte en algo absolutamente negativo. Y me refiero con ello a que, al menos desde mi punto de vista, hay ciertas alarmas que se empiezan a detectar en el propio gobierno que encabeza un presidente de los años. Más de una renuncia, más de dos. Ahora ya, incluso con prórroga posible de presupuestos, aunque yo no acabo de creérmelo, sobre todo porque va a haber mucha dificultad en aplicar esas políticas sociales que nos animaron precisamente después de la moción de censura. Esas iniciativas de regeneración democrática que también nos hicieron apoyar y festejar el cambio de gobierno porque era no un sopro, no una rocanada, era una avenida por la cual se percibía que íbamos a ir de la mano y hombro con hombro mucha gente para esta regeneración. Y eso, cuando menos hoy, se está quedando en algunos ámbitos solo en la afirmación. Y no hay nada peor que afirmar y no cumplir. Es mejor no afirmar tanto y cumplir más. Esa es una máxima que yo creo que en política debería de aplicarse. No hablar de aquel líder carismático socialista de Felipe González que cuando yo le sorprendí, cuando hice una promesa electoral, cuando yo estuve en el año 93, le dije, Felipe, eso no lo llevamos en el programa y puede ser problemático. Lo de la comisión, una comisión de investigación de la corrupción. Le dije, no te preocupes, Balthasar, las promesas electorales se hacen para no cumplirlas. A mí me impactó aquello y me sigue impactando. Porque yo soy de los que piensan que es exactamente lo que trae. Que lo que se dice hay que cumplirlo. O por lo menos explicar por qué no se cumple. Estamos aquí. Actúa yo creo que lo que busca es algo diferente. Es coadyuvar a que estas formas de hacer política donde se distribuye todo, donde se dice cada cual, donde va a ir antes de que incluso suceda, como está aconteciendo ahora con las elecciones al Consejo General del Poder Judicial, etc. No de ese espectáculo. Si pretendemos algo, las personas que estamos en Actúa, y quienes creemos que eso es posible, que ese espacio es el que queremos presentar hoy aquí, es que desde abajo, desde la base, hagamos las cosas de forma diferente. Hagamos las cosas, como digo, para unir y reunir esfuerzos y fuerzas desde un punto de vista progresivo, social, municipalista, federalista, y no seguir cometiendo los mismos errores. Si proclamamos la transparencia, si proclamamos la limpieza en las instituciones, no podemos después esterificar ni en una sola ocasión lo contrario. Si no, nos callamos y nos introducimos en la misma rueda y hacemos lo que podamos para mantener un puesto. Pero eso sería perverso. Porque para eso ya hay mucha gente. No necesitamos ni actuar ni en ninguna. Ya hay mucha gente que hace esto. Por lo tanto, no es tradición de la política. Muchos de nosotros y de nosotras no son ajenos a esa política. Otros más jóvenes sí lo son. No, quiero decir, a puestos de responsabilidad pública. Pero precisamente por eso, o por la experiencia, o por la falta de la misma y la gana de cambiar las cosas, estamos aquí. Y a eso es a lo que vamos a dedicar esta mañana y estos esfuerzos. A tratar de reflexionar sobre el municipalismo, como enfocar en este avance una forma diferente de hacer política. De entrega a los ciudadanos, ciudadanas de servicio público. Porque eso es la política. La política es servicio público. No aprovechamiento. No utilización. No interés. No puertas giratorias. Bueno, podemos. Es que todo sirve es servicio público. ¿Qué ha ocurrido? Que durante muchos años la política se ha patrimonializado. Mi puesto, mi coche, mi cargo. Y desgraciadamente, algo tan simple como es el servicio público es lo que no se asimila. Una vez que se asimila que estamos de paso y que servimos a la comunidad, desde cada una de nuestras posiciones, ya sea de funcionario, de autoridad, de político, de cualquier otra categoría profesional, las cosas son mucho más difíciles. Y el apego a los cargos desaparece. Porque lo importante es el fortalecimiento de las instituciones, el fortalecimiento de la economía, pero en una economía solidaria, redistributiva, donde seamos capaces de achicar esa brecha, que siempre nos referimos a ella, o la diferencia en razón de género, o esa brecha laboral entre mujeres y hombres, que seguimos hablando, pero de momento, también cuando llega un aumento de salario mínimo interprofesional, ya prestamos más atención a los que nos dice Europa, porque dice que esto es bueno, pero que puede traer problemas. Bueno, pues tendremos que diseñar la solución y eso es lo que vamos a intentar hacer con un programa colectivo para lograrlo, con un programa reflexivo y en el que la participación ciudadana esté claramente definida. Bueno, sin más, no sé si dentro de mis diez minutos, porque ya me pasé, voy a presentar a quienes me acompañan en esta mañana aquí, en este programa, que no sé si están seguros o no, pero, por orden de actuación, Fernando Pindado, yo ya como tengo cuidado al hablar de los toros y demás, yo no voy a decir cartel, voy a decir que es el cartel del tema faulino, por eso yo digo por orden de intervención o de atradición, Fernando Pindado Sánchez, que nos va a jugar de los retos del municipalismo del siglo XXI y la corresponsabilidad ciudadana, palabra que no había dicho yo todavía y con la que estoy totalmente de acuerdo, concepto, la corresponsabilidad, y siempre le echamos la responsabilidad a las instituciones y a todos los demás para solucionar los problemas. Y yo creo que hoy día casi todo es un fenómeno de corresponsabilidad, es decir, participación mutua y ponernos en el lugar del otro. Esa otredad, esa posición, asumir la posición del otro es algo que para mí también es fundamental en política. Fernando Pindado, firme defensor de que no puede haber una democracia sin participación, es experto precisamente en eso, en participación ciudadana y gestión municipal. Actualmente es comisionado de participación y democracia activa en el Ayuntamiento de Barcelona, y tiene una amplia trayectoria en el desempeño de la función pública, de las administraciones públicas, donde ha sido subdirector general de participación ciudadana de la Sede de la Unidad de Cataluña, además de profesor de diferentes máster, programas, posgrados, espero que ninguno de... Bueno, también hay muy buenos máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y con Pablo Oramide de Sevilla. Monserrat Muñoz de Diego, que nos va a hablar de la presentación del manifiesto Actúa XIX, un municipalismo del siglo XXI. en el año 85, ella comenzó como abogada laboralista, no sé si te acuerdas de eso, no, 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 no me acuerdas, sino por la materia, en la Unión Comarcal de Comisiones Obreras Costalada-Sanfernal. ¿De dónde fue también alcaldesa? ¿En qué años? En el año... No me acuerdo ya, del 95 al 2017, ¿eh? Al 2007, perdón. Ah, bueno, se lo digo. Ella va a ser casi como el Partido Socialista en la Universidad. Efectivamente, concejala de San Fernando de Neves entre el año 91 y el 95 que se dio a la alcaldía hasta el 2007. Pero también fue presidenta, vicepresidenta de la Federación Madrileña de Municipios y presidenta de la Comisión de Hacienda, miembro del Consejo Federal de la Federación Española de Municipios y Provincias y vicepresidenta de la Comisión de Medio al Bien. Parlamentaria en el Congreso de los Diputados hasta 2008 y responsable de las áreas de Economía, Agricultura, Pesca, Alimentación, Trabajo, Administración... pero como Izquierda Unida tenía tan pocos pues tenemos la experiencia que se tiene es mucho mayor porque los que tienen muchos diputados nos adjudican a unos no saben más que de eso. Tenemos la suerte de que tú eres un acto de terreno y es promotora de actuar justo conmigo también, Gaspar y más personas María que está por ahí detrás, etc. Muy bien, pues yo ya me callo y la comienzas tú, continúas tú y se abre también la participación entre todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo actúo que no sea la actúa, actúar lo que puedo y bueno, en estos breves minutos que tengo de la primera intervención quisiera provocaros un poco provocar un poco porque cuando hablamos de me gustaría utilizar me gustaría hablar de cómo utilizamos el lenguaje yo recuerdo cuando era joven supongo que la amiga abogada de la realista debe recordar también no porque sea mayor que yo sino porque también lo debe recordar que yo recuerdo que había palabras que se utilizaban como lucha de clases trabajo de masas incluso había una cosa que se decía proletariado esto ya lo se utiliza ahora la lucha de clases es como mucho lo del barrio rico barrio pobre del guayomi de la taizvillas que vemos las diferencias de clases que hay entre un barrio y otro pero el concepto lucha de clases no está en el lenguaje ordinario entonces cuando no encontramos palabras para hablar de lo que hay ahora creamos palabras una de ellas está del municipalismo que me parece bien yo no diré no soy yo quien esté en contra de que pongamos el acento en la importancia que tiene lo local para construir políticas pero ¿por qué le llamamos municipalismo y no comunitarismo o socialismo o gentismo o populismo porque lo que decimos es cuál es la base de la que nace la política de la que nace el poder y el municipio como concepto como palabra viene de en latín quiere decir munus es cargo es cargo administrativo tomar cargo municipio es un concepto administrativo y hemos tenido que construir una palabra nueva municipalismo para diferenciar lo que queremos hacer de lo que hacen otros no me gusta mucho la palabra pero insisto acepto porque lo que queremos decir está claro cuál es la base pero entramos en ella la otra idea que se me ponía en el texto del programa de la intervención era lo de la corresponsabilidad que yo estoy de acuerdo todos somos responsables pero como diría George Orwell en Rebelión en la Granja todos somos responsables pero hay algunos que son más responsables que otros todos los animales somos iguales pero hay algunos que somos más iguales que otros la corresponsabilidad es importante pero yo quisiera ir al eje central de lo que os quería transmitir en estos minutos el concepto de política y el concepto de democracia o la idea de política y la idea de democracia la ciudad como polis el lugar donde se hace la política y la democracia como ese sistema político que nos permite construir teniendo en cuenta que el poder es controlado por el titular de la soberanía que es la ciudadanía el pueblo el pueblo soberano en esta idea de corresponsabilidad es importante porque marca la línea que dice no lo va a hacer solo aquella persona que ha sido elegida para tomar decisiones políticas las decisiones políticas tenemos todos una cierta responsabilidad pero a veces se corre el riesgo y permíteme que lo ponga como amenaza porque el concepto de corresponsabilidad deriva un poco del concepto de colaboración que se acuñó con el paradigma de gobierno abierto de Barack Obama en su día colaboración corresponsabilidad digamos yo solo me puedo colaborar con el poder o puedo corresponsabilizarme con el poder cuando estoy de acuerdo con lo que ese poder va a hacer pero en la política y en democracia el poder también debe ser controlado y si solo ponemos acento en la colaboración o en la corresponsabilidad seguramente esa parte del control del poder se puede olvidar creo que es importante tener en cuenta eso porque la la política debe favorecer ese ejercicio del poder y de control del poder en nuestro sistema político en el sistema que conocemos como democracia la palabra política en castellano castellano en catalán en gallego en los que era no sabría como decirlo pero la palabra política tiene que ver con digamos es univoca es una palabra pero digamos se decide a hechos distintos los 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 tienen tres palabras para definir la acción política la que la estructura las normas los 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 elementos que permiten ejercer la la política el proceso como se toman las decisiones la politics y el resultado que es el policy la política educativa la política económica la política cultural bien nosotros utilizamos la misma palabra para hablar de la política incluso utilizamos la misma palabra para hablar de la sogra madre política en suelo madre política pero nosotros utilizamos la política en un solo término pero yo quisiera insistir en esas tres dimensiones de la política estructura procesos y resultados bien tenemos políticas elaboramos o se elaboran políticas sobre la educación sobre la cultura sobre el urbanismo pero no existe una política sobre la democracia no existe una política que tenga como objeto el sistema político no existe la política de la política y sin ninguna política de la política no tendremos un sistema político que funcione por lo tanto hay que construir esa política para la mejora de la democracia igual que tenemos la política para la mejora de la educación la mejora del medio ambiente etcétera esa política para la mejora de la democracia a mi manera de ver ha de sustituir la palabra participación hay un recurso literario que es la sinecdoque no sé si habréis oído hablar de ella la sinecdoque consiste en hablar de una cosa una parte en lugar de hablar de todo este pastor o este vamos a decir pastor tiene 100 cabezas de ganado bueno tiene 100 cabezas con sus patas su tronco es un bicho entero con las cabezas no va a hacer nada pero sustituimos la cabeza para dar a entender que tiene ganado y aquí cuando hablamos de participación vamos a hacer una política de participación ya pero participación para qué la participación es una parte de un sistema no puede haber democracia sin participación la democracia es un sistema político que se basa en la soberanía popular y en la capacidad de la gente de tomar decisiones políticas hablar de participación es necesariamente hablar de democracia por tanto yo quisiera que pensáramos la importancia de hacer políticas para la mejora de la democracia y eso supone evidentemente la participación entre otras muchas cosas los canales de participación ciudadana en esa definición de la política para la democracia yo quisiera definir y con eso sintetizo el mensaje que quería transmitir dos ideas no todo lo que supone participar en lo colectivo tiene el grado vamos a llamarle así de participación ciudadana os voy a poner un ejemplo imaginar un triángulo un triángulo y esos tefes bueno como queráis menos rectángulo que queda bien pero un triángulo un triángulo normal el triángulo en el triángulo yo cuando me relaciono como persona con lo colectivo tengo tres grados diferentes de relación no son grados que van de mejor a mayor de mayor a menor sino son grados que señalan necesidades diferentes que necesitan canales diferentes un ejemplo muy concreto yo tengo una hija y la quiero llevar al colegio la quiero tiene que ir al colegio quiero que ejerza el derecho a la educación que tiene ella y que yo ejerzo en su nombre y voy a la máquina administrativa y relleno un formulario de prescripción porque yo quiero que mi hija vaya a la escuela pública he tomado yo esa decisión desde mi derecho desde mi libertad absoluta he tomado esa decisión para que mi hija vaya al colegio y yo entro en contacto con una máquina administrativa no entro en contacto con el alcalde de la ciudad o con la alcaldesa ni con el ministerio ni con el presidente del gobierno entro en contacto con una máquina administrativa y yo con mi derecho el mío y el de los míos intervengo en esa cosa que se llama servicio educativo y mientras mi hija va al colegio me reúno con su profesor o con su profesora si hay algún problema hablo con la dirección de la escuela desde mi derecho desde mi libertad la más absoluta ese canal es necesario siempre que hablamos de servicios públicos pero fijaros para utilizar ese canal de participación en el servicio público de educación yo no tengo que reunirme o encontrarme con el nivel político de la situación en esa escuela a la que va mi hija hay más papás y mamás que llevan a sus hijos y a sus hijas a la escuela y lo que hacemos es construir un proyecto compartido comunitario creamos un nosotros que yo ya dejo de ser yo ya no hago lo que yo quiero sino que diluyo superito mi decisión a una decisión colectiva un proyecto común vamos a llamarle eso participación comunitaria construimos un nosotros que define cuatro elementos sobre los cuales en esa escuela vamos a plantearnos la actividad extracolar las fiestas de final de curso bueno aquello que se suele hacer los que habéis tenido hijos e hijas sabéis como fue divertido que es eso de la fiesta de final de curso y sobre todo decidir de donde van cuando acaban la primaria o la secundaria y si a la montaña yo quiero que vayan a la montaña pero es que todos los papás y las mamás o la mayoría han decidido que vayan a Mallorca por eso por más que yo quiera mi derecho ha quedado sometido a ese nosotros en las ciudades necesitamos muchos nosotros muchos nosotros porque eso da una capacidad de resiliencia pero fijaros la decisión de esos nosotros solo afecta a esos nosotros la decisión de cuando hago yo la fiesta a final de curso en mi escuela no afecta a la escuela de al lado porque es una decisión del común de los nosotros de los comunitarios hay gente que habla y dice el barrio piensa aparte que yo he visto nunca un barrio pensando pero el barrio piensa los jóvenes creemos bueno hay jóvenes que creen una cosa hay jóvenes que creen otra reducir la pluralidad a esa simplicidad ese grupo de gente actúa actúa pensamos perfecto porque aquí hay un otro que construye un proyecto pero lo que no puedo decir es que la gente de Madrid piensa porque la gente de Madrid piensa cosas distintas entre otras cosas han tenido partido claro unos cuantos años en el gobierno hace unos años hace pocos años fui a Valencia le invitaron a Valencia y había un enfrentamiento permitidme una anécdota había un enfrentamiento porque los vecinos que había en el repúblico se encaraban con el pueblo concejal de participación del actual Ayuntamiento de Valencia no sé si sí o no en una mesa que compartía y decían porque nosotros somos los que hemos luchado todos los años en el barrio y los vecinos esto no sería nada y a mí me enfrentaron de tal manera que les dije oye habéis luchado un mogollón pero 20 años Rita Barbera o sea habéis luchado un mogollón pero qué coño habéis hecho para mantener 20 años a Rita Barbera quiero decir con esto que lo comunitario es importante pero no resuelve todo vamos al siguiente elemento la política las decisiones políticas en qué se diferencian de las comunitarias o las individuales que tienen afectaciones de los hombres que afectan a todo el mundo la decisión política si el día de final de curso de la escuela no se decide en mi escuela sino se decide en un decreto de la comunidad esa decisión política afecta a todo el mundo por tanto los canales para participar en las decisiones políticas supongo que a esta altura de mi discurso estaré por tu acuerdo en que no son los mismos cuando yo quiero mejorar el servicio de mi derecho individual a que obviamente estoy legitimado de cuando yo colaboro con un proyecto compartido con un colectivo con otros porque tengo que el derecho a construir un nosotros y luego cuando hay que tomar una decisión política en esa decisión política obviamente los canales de participación van a ser distintos ya han de partir de la premisa que no siempre participan los míos porque es que el servicio es el día plural no siempre van a decir lo que yo quiero que diga ya os he explicado el triángulo ya acabo con otra metáfora que es el misterio de la Santísima Trinidad los que habéis ido a misa los que habéis estudiado los que tenéis una edad habéis escuchado hablar del misterio de la Santísima Trinidad en la religión cristiana no quiero ofender a la religión pero sabéis que ahí Dios son uno y a veces son tres tres personas tres personas distintas y un solo Dios verdadero el Padre es Dios el Hijo también el Espíritu Santo también pero el Espíritu Santo no es el Padre tampoco se dijo esto no hay Dios que lo entienda pero es un misterio pero fijaros lo que nos está diciendo es que hay algo que es uno y trino hay algo que es uno y trino que es yo digo hostia la democracia quizás es eso un único sistema democrático que tiene tres dimensiones una en la que el pueblo titular la soberanía elige al representante vamos a llamarle dimensión representativa otra en que el pueblo decide directamente vamos a llamarle dimensión directa y otra en que la gente incide sugiere propone discute vamos a llamarle dimensión dialógica o deliberativa esas tres dimensiones del sistema político son las que debe adoptar apostar una política que quiera mejorar la calidad del sistema en las tres dimensiones de elegir representantes el sistema de elecciones de control de los representantes la dimensión directa eso que se llama referéndum en Cataluña y en todo el mundo pero que no se puede utilizar y esta dimensión llamámosle dialógica deliberativa que es la que lo acaba de construir eso con los tres grados que os he comentado la participación es el mismo que ha de unir esta política de calidad democrática yo siempre me he preguntado como mi madre que echaba siempre la sal en la comida boleo acertaba siempre exactamente en el punto de la sal yo estoy tratando de hacer yo estoy tratando de hacer lo mismo pero entiendo pero a veces se me va la mano bueno Monse te toca me avisas porque yo me enrollo muchísimo bueno no sé bueno en primer lugar para mi es un placer estar aquí y escucharme porque yo que he sido alcaldesa durante 12 años y he intentado en la medida de mis posibilidades y de mi conocimiento que la ciudadanía de mi municipio participara activamente en la vida local pues me he encontrado a veces con muchas dificultades por no saber diseñarlo en principio y también por muchas dificultades porque hay una ciudadanía que generalmente no está acostumbrada a utilizar los cauces de participación porque no se les han dado muchas veces y otras veces pues simplemente no les interesa también ¿no? y entonces articular esa participación en la vida política local es extraordinariamente complejo si lo que quieres hacer es que la participación incida en la política si lo que quieres hacer simplemente es consultar no hay demasiado problema el problema es cuando la participación incide en la política nosotros que hicimos algunas experiencias yo creo que muy innovadoras en su momento porque bueno ahora se habla mucho de participación pero hace 15 años se hablaba menos y había ayuntamientos en Cataluña en Madrid en otros sitios que pusimos en marcha iniciativas de participación muchas veces más muchas veces más guiados por el convencimiento de que la gente tiene que formar parte de las decisiones que les van a concernir y que por lo tanto les van a buscar en su vida que porque tuviéramos una experiencia previa para saber hacerlo no he visto desde la perspectiva pues probablemente se cometieron errores pero yo aprendí una cosa que a veces es difícil de llevar a cabo en política y es que solamente puede funcionar la participación si tú respetas el resultado de la participación y no siempre el resultado de la participación el resultado final de la participación coincide con el proyecto político que tú has dicho que ibas a defender ante los vecinos es decir esa era una contradicción que se da habitualmente yo decía si yo hiciera una encuesta por ejemplo en momentos álgidos de la llegada de inmigrantes en mi ciudad podría encontrarme con que el resultado de esa participación organizada fuera un resultado que a mí me pareciera xenófobo racista y que atentaba contra los derechos humanos es decir que teníamos que buscar o siempre me he planteado que teníamos que ser capaces de buscar un mecanismo en el que la participación fuera fruto del debate y de la deliberación porque si no era fin nos podíamos encontrar con que a veces el instinto la publicidad que habías visto en la tele la última noticia alarmante que ha salido en el telediario podía influir decisivamente en algo que a lo mejor tú gobernando dirías yo esto no me siento capaz de llevarlo adelante ahora había otras veces que en esos procesos de participación el gobierno municipal perdía es decir la opción del gobierno municipal no ganaba en procesos a veces sencillos que no tenían para mucha gente mucha incidencia pero que eran eran procesos de participación en el que el poder local por decirlo por llamarlo de alguna manera tenía una propuesta que cuando la sometías a un proceso de participación perdía y ante eso yo siempre defendí que tenías que asumir el resultado de la participación pero entonces surgió otro debate han participado 300 y nos han votado 7000 ¿cuál es el proceso de participación que en todo ese debate tendríamos que articular? digo esto porque yo que durante 12 años intenté que en mi ciudad hubiera colaboración corresponsabilidad y que los ciudadanos y ciudadanas se sintieran parte del proyecto colectivo que queríamos construir me encontré en muchas ocasiones con más dudas que certezas y en muchas ocasiones con en fin pues con la duda de si iniciar o no un proceso o hasta donde ese proceso era realmente deliberativo y representaba a la mayoría de la sociedad o no creo que ese es un debate ya del siglo XXI porque yo estoy hablando ya de haber gobernado un ayuntamiento en el siglo XX con lo cual este siglo nuevo yo espero que nos dé no en el 17 ay, es verdad es que ya estoy en otro bueno, pero poco ya, pero poco pero era otra época cuando digo el siglo XX me estoy refiriendo a que era otra época en la política en la que hacer por ejemplo presupuestos participativos en Rubí o el reglamento de participación ciudadana a San Fernando era revolucionario porque no se hacía en ninguna parte es decir, estoy hablando de esa otra época en la que hablábamos de participación muy pocas fuerzas políticas y muy pocas instituciones ahora yo creo que es otro momento y por lo tanto en este momento que hay mecanismos de participación también diversos sociedades informadas por una información que se vehicula de otro modo creo también que es el momento de articular mecanismos y métodos que permitan la participación yo creo que es fundamental que haya método porque si no hay método en la participación probablemente nos podemos nos podemos equivocar en que el resultado final sea el fruto de una participación general o sea solamente el fruto de una participación en fin interesada que también la hay bueno comenzaba diciendo esto por lo que decía el compañero porque creo que en el municipalismo y yo si lo llamo municipalismo porque creo que se refiere o como yo lo entiendo se refiere a un espacio al espacio físico y político donde tú vas a hacer una propuesta o un proyecto para la ciudadanía ¿no? ese espacio físico yo creo la política tiene un proyecto global y luego tiene una concreción local y en esa concreción local es donde se enmarca el municipalismo o lo que yo entiendo que es el espacio del municipio donde hemos muchos hemos dedicado nuestra actividad política yo he defendido siempre ese espacio porque creo que tiene algunas ventajas frente a otros espacios la ventaja de que conoces de muy primera mano cuáles son las demandas y las necesidades de la gente al menos en ese espacio físico algunas de esas demandas tienen respuesta desde el ayuntamiento desde el poder municipal otras no pero si te permite articular un proyecto que es local pero que se proyecta en lo que es el espacio de la comunidad autónoma o el estado porque de allí te surgen también las demandas de la propia gente que tiene que ver con una sanidad pública que no la vas a poder solventar en tu ayuntamiento pero que si puedes articular un proyecto que responda a las demandas de la ciudadanía para demandarse lo que corresponde y a quien tiene esa competencia con lo cual en los ayuntamientos o en los municipios yo creo que lo que si se da es un espacio político muy interesante para construir colectivamente proyectos no solo de ciudad sino proyectos de sociedad por decirlo de algún modo cuando los vecinos y las vecinas demandan una mejor escuela pública están demandando un proyecto de sociedad no solamente un proyecto de ciudad y construirlo colectivamente significa que al final estás construyendo una sociedad que está dispuesto a pelear por un proyecto del que se siente parte yo creo que ese es probablemente el debate de este nuevo municipalismo el intentar que los proyectos que las demandas no sean demandas de los alcaldes o alcaldesas de los concejales y concejalas sino que las demandas sean de la ciudadanía a la que el ayuntamiento representa a nivel institucional en primera instancia pero que tiene demandas que superan el ámbito de la institución local por eso creo que la participación tiene que tener método pero por eso creo también que los ayuntamientos deben ser una institución democrática valorada reconocida y con capacidad de intervención política digo esto porque también en la estructura que se haga del Estado de las comunidades autónomas de los ayuntamientos del Estado central yo he defendido y sigo defendiendo que la descentralización hacia lo municipal ayuda a que las demandas de la gente que tienen que ver muchas veces con la vida cotidiana con el bienestar o no cotidiano de las personas que todos y todas vivimos en una ciudad o en un pueblo que esas demandas o esas necesidades se puedan calibrar de un modo muy cercano probablemente mucha gente sabe cómo ha afectado la crisis en este país hay economistas que te pueden dar una clase magistral de cómo ha afectado encuestas sobre casi todo pero no habrá una institución como la local desde el punto de vista político de representación política que haya percibido con tanta claridad cómo ha afectado la crisis económica política social y de yo creo que de un poco de necesidad de regeneración democrática como la institución local porque el desempleado que no tiene prestación ha ido a los servicios sociales de su ayuntamiento porque las personas que no han podido comprar los libros de sus hijos han ido a que les dieran una beca no a la comunidad autónoma que a lo mejor las tiene pero ha ido básicamente a su ayuntamiento para ver cómo lo puede resolver y ahí se perciben muy bien esas demandas y por lo tanto yo creo que cuando la gente acude a una institución a demandar soluciones hay que intentar que esa institución tenga un marco de competencias viables para no defraudar porque si defraudas en la cercanía probablemente habrá mucha gente que ya no acuda a la lejanía simplemente dirá que la administración no funciona que no se da respuesta a la gente y habrá pues un nivel de frustración que yo creo que ha tenido o que tiene mucho que ver también con lo que está ocurriendo en mucha gente de nuestro país y de nuestras ciudades que es la sensación de que la administración no resuelve sus problemas ni atienden sus necesidades esa distancia que no debería existir pero que por las políticas que se han hecho también por la dificultad para dar solución a los problemas cotidianos de la ciudadanía pues yo mucha gente piense que la administración no cumple una función que yo creo que es fundamental que es la de dar servicios públicos y darles con calidad por eso nosotros en este manifiesto planteamos que queremos municipios que escuchen que colaboren que abran el espacio a la ciudadanía que construyan proyectos colectivos pero que queremos municipios con competencias que queremos municipios con financiación que queremos municipios que una vez que la gente ha acudido a ellos puedan tener algunas respuestas para solucionar los problemas cotidianos porque si no es así será una institución que actúa por delegación y una institución que actúa por delegación a mi juicio tampoco es una institución democrática y tampoco es una institución que se pueda trasladar a los vecinos que es un espacio en el que ellos pueden intervenir ese es el contenido más o menos del manifiesto y Baltasar me está diciendo que ya me he pasado y como yo soy bueno no muy obediente pero a Baltasar de momento le obedezco no digo por cuánto tiempo pues doy por finalizar mi intervención gracias aplausos 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 aplausos